Buen día amigos, un gran abrazo virtual para todo este gran auditorio en tiempos de guerra epidemiológica y cuarentena. Aquí estamos, replanteando prioridades y ordenando sueños, encerrados, inquietos y alarmados, mirando al cielo por nuestras solitarias ventanas. Por un lado, el gobierno implementando medidas de orden sanitario y económico, y por otro, el conglomerado de la oposición, como siempre, sacando réditos políticos de aquellas medidas insuficientes. En una España donde los ERTE van más deprisa que los test de ensayos, las mascarillas y la apertura de nuevas camas en los hospitales, está claro, como en todas las guerras, que el más perjudicado será, como siempre, el actor social más débil. Os invito a no dejaros vencer por el tedio, el miedo, la angustia y la fatiga. Os invito a inventar nuevos cuentos, con nuevas historias, a leer aquellos libros abandonados, a repasar los versos, a retocar las notas de esa guitarra desafinada y a hacer deporte. Mientras los médicos y demás sectores hacen su gran labor, esperemos con paciencia que se espante y se aleje este virus, que pase esta mala racha y que demos el finiquito a esta traicionera pandemia. Pidamos salud y paz para la gente y que se termine este escenario pesimista. Aprovechemos este encierro de libertad para mejorar nuestra alma y espíritu. Un alma que necesita urgentemente una inyección de milagro para volver a retomar los objetivos altruistas para beneficio real de toda la población. Cuidar y cuidaros, que el cielo os ampare y que el sol y el aire os bendiga. Un abrazo a todos y mucha fuerza.